¡Suscríbete al canal! ¿A que te adivino lo que nos vas a hacer? No te digo nada Unos entrantes No te digo nada No hombre, sí, dímelo Bueno, no, no Quería que supieras que lo adivino Vas bien encaminado, Francisco Unos entrantes, ¿eh? ¿Me lo puedes decir tú? Sí, unas tostas de queso Ah, muy bien Un aperitivo fácil y muy bueno Ahora lo veréis como se hace Vale, pues muy bien Vamos a comenzar Vamos a ver los ingredientes Vamos Mira, aquí tenemos los ingredientes Para las tostas de queso 250 gramos de queso gruyere rallado 4 yemas 1 cucharada sopera de bacon Ibérico Salmón ahumado Y las tostas El pan Muy bien Muy bien, ¿no? Sí Vamos a empezar la receta Mira, vamos a poner el queso La cucharada de los daditos Y las yemas Y las yemas Ahora lo removemos todo Eso es un plato que dedicas poco ratito y está muy bueno, ¿no? ¿Es esto? ¿Eh? rápido. Vamos haciendo las bolitas. Nos hemos puesto un poquito de aceite en las manos, más o menos todas del mismo tamaño. Bueno, ya tenemos las bolitas hechas, ponemos cada una en su tosta. Y después de esto ya pasaremos al horno, ¿no? Al horno 5 minutos a 180 grados y ya las tenemos. Pues vamos al horno. Vamos al horno. Sí. 5 minutos en el horno, 180-190 grados. Y ya lo tenemos. Bueno, ya tenemos aquí las tostas. Vamos a aplatar. Estas bolitas las podéis tener en la nevera hechas del día de antes. Y en el momento, pues, se sirven. Como siempre, ahora ponemos un poquito de salbón encima. Bueno, pues ya tenemos las tostas de queso. Bueno, también recordaros que más abajo de los vídeos siempre hay las propiedades de lo que hemos cocinado, ¿no? En este caso, pues sería o el salmón o el queso, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, queda guapo, ¿eh? O el pan. Y bueno, ¿eh? Un aperitivo. Sí, sí. Vale. Pero que os guste, ya sabéis, hacerlo. Bueno, Manoli, ya está, ¿eh? Ahora te dejo hablar a ti, va. Bueno, pues espero que os gusten las bolitas de queso que hemos hecho, el aperitivo, las tostas, que sigáis suscribiéndose y hasta la semana que viene y acordaros del dedito arriba. Ah, lo del dedito, ¿eh? Vale. Y que se suscriban, ¿no? Lo has dicho también. Sí, gracias por... Venga. Estamos, tenemos que estar alerta, ¿eh? Que vamos para los 300 ya, ¿eh? Sí, poquito a poco. Venga. Vale, pues gracias, ¿eh, Manoli? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.